Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy me encuentro aquí en CVS. Decidí venir a hacer este video a la tienda ya que ya días no les hago video en la tienda y vengo a realizar las ofertas que corresponden a la semana del 1 al 7 de septiembre. Aquí les estaré mostrando a las personas que vienen comenzando a utilizar cupones cuál es la máquina roja ya que pues es una pregunta que me hacen muy común. Esta es la Coupon Center. Aquí venimos y escaneamos nuestra tarjeta Extra Card y recibimos los cupones por parte de la tienda de CVS. Estos cupones no los dan en base a nuestras compras. Aquí también recibimos lo que son los cupones instantáneos y cupones misteriosos que los podemos ver anunciados en el circular adicional. Aquí también se nos pueden imprimir lo que son los Extra Bucks. Por lo general los Extra Bucks cuando nos los dan de flip de belleza, si usted viene y escanea aquí su tarjeta, aquí se le van a imprimir. Ya en este momento aquí están saliendo mis cupones. Y ahora sí vamos a ver cuáles son las ofertas que estaré realizando. La primera oferta es acerca de los cosméticos Hell Air Grill. Esta semana están en promoción, gasta 12 dólares, recibe 6 dólares de Extra Bucks. Es límite de uno por tarjeta. Yo estaré realizando esta oferta ya que recibí dos cupones de la máquina roja. Y la estaré realizando tal y como se las mostré en el plan de ofertas, que es con estos productos, que es para las cejas. Les muestro, estos son los cupones. El de 3 de descuento cuando gastas 12 en cosméticos Hell Air Grill. Y recibí este de 2 para un cosmético. Aquí les estaré dejando una imagen con el de Glosset. Aquí en los dos productos, como están a 5.99, son 11.98. Estaré aplicando los dos cupones que les acabo de mostrar de la máquina roja. El de 3 de descuento cuando gastas 12 y el otro de 2 dólares para un cosmético Hell Air Grill. Son 5 dólares en cupones, los cuales bajan el total a pagar a 6.98. Pero estaré recibiendo mis 6 dólares en un Extra Bucks, haciendo el precio final de esta compra a 98 centavos o a 49 centavos cada cosmético. Y aquí estoy acumulando 11.98 para el club de belleza. Así que si tienes esos cupones, aquí está esta opción. Otra oferta que estaré realizando es acerca de los productos femeninos de Bycotex. Esta semana están en promoción. Gastas 15, recibes 5 dólares en Extra Bucks. Es límite de 1 por tarjeta. Yo estaré llevando 4 productos pantiliners. Y llevaré este pequeño, que es de 18 cantidades. Para los paquetes grandes estaré dando estos 2 cupones de 2 dólares para 2 productos. Y la máquina roja me dio estos cupones. Me dio uno de 2 dólares para 2 productos femeninos. Y también recibí este otro de 3 dólares cuando gasta 12 en productos femeninos. Así que aquí estos son los cupones que estaré aplicando. Ahora le muestro el de Glose. Los productos están a precio regular. Los pantiliners a 4.79. El segundo a mitad de precio a 2.39. En los 4 paquetes grandecitos son 14.36. Entonces para ello estoy agregando el paquete pequeño de 18 cantidades. Que se está a 1.79. En todos estos productos me dio un total a pagar de 16 dólares con 15 centavos. Aplicaré pues los cupones que les acabo de mostrar. Los 2 cupones de 2 dólares para 2 productos femeninos. Y los 2 cupones de la máquina roja. Aquí el total en cupones son 9 dólares. Los cuales bajan el total a pagar a 7.15 dólares. Pero estaré recibiendo 5 dólares en un extra box. Haciendo el precio final de esta compra a 2.15. O a 53 centavos cada producto. Aquí no estoy tomando en cuenta el producto de 18 cantidades. Otra oferta que estaré realizando. Es la de gasta 20 y recibe 5 dólares en extra box. Yo la estaré haciendo con los pañales. Permítame aquí le estaré mostrando cuál es la oferta. Es esta. Dice gasta 20 recibe 5 dólares en extra box. Límite de 1 por tarjeta. Todos estos productos están participando. Pero aquí pues están participando los pañales Hollies 9.99. Que son estos. También están participando los pañales Pull-Up. Y los Good Night. Para estos pañales hay reembolso en mi bota. Así que si usted tiene y bota verifique. Ya que para los Pull-Up hay reembolso de 2 dólares para un producto. Y para los Good Night también hay reembolso. Yo estaré llevando dos paquetes de estos. Aquí les estaré mostrando cuáles son los cupones que estaré aplicando. Para los pañales Huggies. Para los Pull-Up y los Good Night. Hoy nos dieron cupones nuevos para imprimir en maximizandotusahorros.com de 2 dólares. Yo estaré aplicando acá dos de esos cupones impresos. Dos para. De 2 dólares para pues cada producto. También tenemos este cupón de forma digital. Adicional yo recibí este cupón de la máquina roja de 3 dólares de descuento. Cuando gastas 20 en pañales. Así que aquí estos son los cupones que estaré aplicando. Ahora aquí les estaré mostrando el de Glosser. En lo que son los dos pañales como están a 9.99 son 19.98. En mi tienda se aplica la regla del 98%. Así que va a imprimir mi extra box. Estaré aplicando los dos cupones manufactureros de 2 dólares. Son 4 dólares. Y el cupón de la máquina roja de 3 dólares de descuento cuando gastas 20. Aquí mi total en cupones son 7 dólares. Los cuales bajan el total a pagar a 12.98. Pero estaré recibiendo 5 dólares en un extra box. Haciendo el precio final de la compra a 7.98. O a 3 dólares con 99 centavos cada producto. Esto por parte de CVS. Pero por parte de Ibotta estaré recibiendo un reembolso de 2 dólares. Así que al final estos productos me estarán quedando a 5.98. O a 2 dólares y 99 centavos cada paquete de pañales. Así que aquí le dejo ese dato. Por si usted quiere adquirir ya sean los Gunai. O para los Pull-Up. Ya que para ellos es que hay reembolso. Ya para los Huggies pues no vi reembolso. Aquí le muestro el total de esta compra. En todos estos productos me da un total a pagar de 48 dólares con 11 centavos. El total en cupones son 21 dólares. Los cuales bajan el total a pagar a 27.11 centavos. Pero estaré recibiendo 5 dólares por hacer la oferta de los pañales. 6 dólares por hacer la oferta de los LA Grill. 5 dólares por hacer la oferta de los Ubi Cotex. Y por parte del Club de Belleza estaré recibiendo 3 dólares dentro de 2 días. Ya que solo me faltan 11.47 para que me den esos 3 dólares. Y aquí pues ya con los LA Grill estoy gastando 11.98. Aparte con el reembolso de Ibota que estaré recibiendo por los pañales. Aquí son 2 dólares que me estarán dando. El total en recompensa son 21 dólares. Haciendo el precio final de esta compra a 6.11 dólares. Así que aquí prácticamente por quienes estoy pagando es por los pañales. En este momento voy a ir a pagar a caja. Pero antes de ello quiero mostrarle a las personas que vienen comenzando a utilizar cupones. Cuál es el orden en cómo debemos entregar los cupones. Ya que siempre es una pregunta que me hacen muy común. Primero damos los cupones de la máquina roja. Luego damos lo que son los cupones manufactureros. Y de último damos extra bag si usted tiene extra bag para rolar. Si usted tiene algún cupón digital al momento que usted va a la caja a escanear su tarjeta. Allí se le estarán aplicando sus cupones. Así que voy a ir a pagar y ahora les cuento si se aplicaron o no los cupones. Muy bien aquí está mi recibo. Les muestro aquí están todos los productos. Todo pasó muy bien. No tuve problemas con ningún cupón. Todos pasaron perfectamente bien. Estos que ven aquí arriba de 2 dólares son los cupones manufactureros de papel que di. Los siguientes que están aquí son los cupones de la máquina roja. Y estos últimos que ven aquí de 8, 5 y 3 fueron los extra bags que rolé. Rolé un total de 16 dólares en extra bags. Aquí me tocó pagar 11 con 11 dólares más los impuestos. Lo que hice fue que rolé una gift card de regalo de 5 dólares de First Reward. Para poder pagar un poco menos de mi bolsillo. Pero aquí recibí 5 dólares por hacer la oferta de los productos femeninos de Bycotex. Los 6 dólares por hacer la oferta de los LA Green. Y los 5 dólares por hacer la oferta de los pañales. Te gastas 20 y te da 5 dólares en extra bags. Así que aquí pues prácticamente recuperé los 16 dólares en extra bags que rolé. Y dentro de 3 días estaré recibiendo esos 3 dólares adicionales del Club de Belleza. Así que muy bien. Esta ha sido mi pequeña compra en la tienda de CVS. Espero y a usted también le vaya súper bien en sus compras. Que sus cupones se puedan aplicar perfectamente bien. Como saben esta semana no hay muchas ofertas. Pero hay que trabajar con lo que tenemos. Gracias por el apoyo. Por ver y visitar Maximizando Tus Ahorros. Tengan todos un hermoso día y hasta pronto.